Nos encontramos en la máxima casa de estudio, estoy con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y también secretario de la Comisión de Presupuestos. ¿Cuáles son los aspectos más destacables de este proyecto? Bueno, el presupuesto tiene dos grandes, tres grandes componentes, que es las actividades centrales que realiza la rectoría, el desarrollo académico y el desarrollo de infraestructuras. Y algo que hay que resaltar de este presupuesto es que el desarrollo académico ha tenido un incremento muy significativo, eso es muy bueno porque eso es lo que nos manda la ley orgánica de la universidad. Esta es una institución académica que anteriormente venía su presupuesto destinado a cosas que no eran realmente las actividades académicas. Y hoy vemos que el desarrollo académico concentra el 51% del presupuesto de la universidad. ¿Cuáles son 6 millones de lempiras según lo que usted presentó esta mañana aquí? Son 6 mil, casi 6 mil millones de lempiras el presupuesto de la universidad, pero de ahí hay 1.500 millones que corresponden al hospital-escuela universitario. El resto sí es el presupuesto de la universidad. ¿Se ha visto una mejoría en el manejo del presupuesto del hospital-escuela universitario? Sí, evidentemente el hospital-escuela después de haber sido pasada su administración a la universidad hemos visto un comportamiento y una mejoría de las finanzas del hospital-escuela que le permiten ahora al hospital-escuela hacer inversiones en compra de insumos, medicamentos, medicinas, equipo químico, que vienen a darle mejor atención a los pacientes que se atienden ahí en el hospital-escuela. Esa es una que era la moneda, la otra que se habló es que si no hay un orden en las finanzas, usted hablaba de que la universidad podía quedar con falta de liquidez. No, si no se tomaban las decisiones que se están tomando, la universidad podía entrar a un proceso de riesgo de liquidez, pero actualmente no existe posibilidad alguna. La universidad está haciendo un ejemplo de transparencia en su manejo presupuestario y en ejecución de los presupuestos que el Estado le confiere. ¿Para transparencia es importante en estos procesos porque realmente esto es una unidad pública y merece rendir cuentas al Estado? Claro que sí, y la universidad lo está haciendo bien, está manejando adecuadamente su presupuesto que le está permitiendo invertir en su desarrollo académico y también en el desarrollo de las infraestructuras y también le posibilita a dar nuevas ofertas académicas en el devenir. Finalmente, doctor, las recomendaciones que hacen ustedes como comunicación, ¿cómo las resume? Bueno, hemos visto que la universidad ha venido en materia de ejecución presupuestaria y de su ordenamiento financiero de menos a más. Y hoy podemos decir que la universidad puede ser un ejemplo de transparencia, de la manera como se están invirtiendo los recursos que le está trasladando el Estado de Honduras a la universidad. Agradecemos al doctor Celaya por estas informaciones tan importantes en el marco del presupuesto que se aprobó en esta acción extraordinaria del Consejo Universitario. Les habló Ramón Morales. Estén bien. Gracias.